Vamos a ver que tal por aquí Vale Madre mía La gente aquí es buena, eh Ahí pegamos una remontadita bastante guapa Porque hemos cogido por el suelo porque no había lava Así que supongo Bastante buena remontada, eh chicos Hemos ido en 360 Perfecto por aquí Qué buena remontadilla Y ahora me chuleo un poco Vale